La reapertura de las comisarías de la mujer debería ir acompañado de campañas de prevención de la violencia contra las damas, explica la defensora de derechos humanos Wendy Flores. La violencia sigue siendo una realidad en nuestro país, las mujeres siguen sufriendo violencia y la violencia no ha sido controlada por el Estado de Nicaragua, no hay medidas dirigidas a prevenir, a sancionar y a erradicar la violencia. Debería atenderse mediante campañas de prevención, leyes que se cumplan verdaderamente y atención no solamente a las víctimas, con albergues, con atención psicológica, con medidas de protección para los niños y las niñas que van quedando en orfandad como consecuencia de esta violencia extrema, con sanciones, con detención y sanciones para los perpetradores de estos crímenes, para que den el ejemplo que realmente no se vuelva a ocurrir, con educación para los niños y para las niñas, con empoderamiento a favor de las mujeres, es decir, hay una serie de medidas que se deberían de adoptar pero que en Nicaragua están fallando. ¿Por qué están fallando? Porque se están dedicando realmente a reprimir al pueblo de Nicaragua y no atender la problemática y la realidad de las mujeres. Señala que una de las debilidades que ha tenido la sociedad es la falta de cumplimiento de los protocolos y la aplicación de la ley a los agresores de mujeres. Torturar las comisarías de la mujer y dotarlas de todas las condiciones para poder propiciar confianza, es como lo primero que una mujer visualiza. Por otro lado tenemos una policía nacional, una comisaría de la mujer que no ha brindado ni seguridad ni información. Entonces junto con reaperturar comisarías de la mujer deberían de haber campañas dirigidas a brindar información acerca de los derechos de las mujeres, de las comisarías, de dónde están funcionando, a qué números pueden marcar, cómo pueden plantear su denuncia, generar seguridad y confianza. Solamente los del año pasado, el año pasado fueron más de 70 homicidios, el año anterior fueron más de 80. Cada año los homicidios rondan entre los 70 y 90 homicidios en nuestro país. ¿Cuál es el problema? El problema es la impunidad. Marcos Medina, Noticias 12.